En Guatemala, se inauguró una instancia específica de protección de acuerdo con la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas. La nueva oficina del Ministerio Público denominada Alerta Isabel Claudina, crea y regula el funcionamiento del Mecanismo de Búsqueda Inmediata de Mujeres Reportadas como Desaparecidas. El propósito del Mecanismo de Alerta que se puso en marcha es garantizar la pronta localización y resguardo de la víctima dentro o fuera del territorio nacional y evitar cualquier tipo de violencia en su contra. Según datos del Ministerio Público, institución responsable de la persecución del crimen en Guatemala, cada día desaparecen a nivel nacional un promedio de dos mujeres. Para la aplicación eficiente de la disposición en favor de la seguridad de la población femenina, se formó una coordinadora integrada por instituciones como el Ministerio Público, los Ministerios de Relaciones Exteriores y Gobernación, Policía Nacional Civil, Dirección General de Migración y Procuraduría General de la Nación, entre otras. Con información de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.